Anillo de boda Anillo de boda Anillo de boda Podía darte todo, maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso que uniera a los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria, te he dado dolor Y aunque yo te quiera, que vale el cariño Si no puedo hacerte feliz con amor Si algún día recuerdas a el pobre que sueña Que lucha y se arrastra por querer vivir Jamás lo maldigas Que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse por llegar a ti Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso que uniera a los dos Amor 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 Amor